hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones en este capítulo podemos ver que acá ha dicho que ha conseguido un gran contrato para los eeuu ahora acá se va a ir junto a su esposa y esto va a poner a kuchi bastante feliz porque sabe que este viaje va a causar pues que acá y su esposa se acerquen bastante podemos ver queridos amigos que todos están sorprendidos principalmente manorama ya que ella no va a poder ir a los eeuu junto con acá veremos amigos mío que angel y se llevará también una gran sorpresa y estará un poco triste porque sabe que acá no estará por mucho tiempo en ese lugar también podemos ver luego de esto que arnab lo va a felicitar a felicitar y luego se van a marchar de ese lugar podemos ver luego de esto amigos míos que kuchi va a estar pues contenta por su hermana veremos amigos míos que luego que arnab se marche pues estará bastante feliz por todo lo que estará pasando con acá veremos que luego de esto él se va a poner a observar al niño amigos arnab tiene sus dudas pues él sabe que él no es una persona de cuidado y que le gusta tener control y saber todo lo que hace por esta razón arnab va a investigar por su cuenta y no va a querer contarle nada a kuchi ya que todos sabemos que kuchi siempre mete la pata incluso queridos amigos no confío para nada en esa tal chantal ya que ella actuaba tan bastante sospechoso y a lo mejor pues cuando ella escuchó la conversación de arnab con kuchi pues ella pagó para que falsificaran pues aquella prueba que le habían hecho de adn arnab y pues al niño veremos amigos míos que luego éste le va a decir arnab que escuchó la conversación que él tenía con su madre dirá también que él no tiene amigos que no lo abandone y arnab siente pena del niño araf y le da un gran abrazo luego que éste le cuenta la verdad de que sabes que es su padre pues arena se va a sentir un poco triste y no va a querer tomar una decisión rúdica pues no quiere que el niño esté sufriendo pues al fin y al cabo si no ponemos analizar de que existiera la posibilidad de que esto fuera verdad realmente hará no tuviera la culpa de nada pero toda la verdad estará pronto saliendo a la luz así que si tú no te has suscrito yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos